saludos muy buenos días a todos síganme en este recorrido en esta mañana de este domingo good morning everyone y Vamos a ver 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 Ahora mismo estamos en el barrio Chinatown Right now This is my Chinatown It's my Chinatown Sunday morning everybody sleep Damn Vamos a ver 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 ¿Qué pasa? Ya estamos listos para las navidades aquí en Filadelfia. Estamos haciendo todas las luces en la escala central. Bienvenidos a la Navidad de Navidad. Desde el año nuevo en la ciudad. La Navidad de Navidad Hola. hasta una próxima entrega remember subscribe for this channel thank you everyone have a good day